Viento planetario 1562 Sopla un aire fresco, húmedo, que huele a agua. ¿Lo has notado? Son los vientos del cambio, vientos que vienen a poner las cosas en su sitio, que se llevan lo viejo, lo pasado y traen frescura. Cosas nuevas, nuevos sueños, nuevos propósitos, nuevas metas, nuevas oportunidades. Aires de libertad. Deja que este viento limpie tu vida, la refresque. Hoy viento trae nuevos mensajes. Mensajes de paz, de amor, de libertad, de cambios, de orden, de perfección. Abre tu corazón y escucha lo que estos vientos tienen para ti. Deja que estos vientos acaricien tu alma y tu corazón. Deja que estos vientos rocen tu piel. Siente su frescura en tu rostro, en tu pelo. Siente el impulso que insuflan en tu ser, en cada respiración. Siente su fuerza, su poder, en cada aliento. Llénate con estos nuevos aires y sé tú mismo, un mensajero del cambio. Sé ese aire fresco acariciando las almas y los corazones de tus hermanos. Sé tú ese mensaje de esperanza, de paz. Comunícate desde lo más profundo de tu alma. Desde la libertad que hay en tu interior, dentro de ti. En tu ser de luz, puro y cristalino. Liviano y suave como el viento. Ligero y fresco como el aire. Así caminan los caminantes del cielo. Llevados por los vientos del cambio. Explorando nuevos mundos. Nuevas fronteras. Abriendo límites. Barriendo lo viejo. Trayendo nuevas semillas que vienen de lejos. Y depositándolas en la tierra. Así es el caminante del cielo. Fresco como el aire de las montañas. Ligero como las nubes en el cielo. Húmedo como la bruma de la mañana. Poderoso como la tempestad. Suave como la brisa. Así eres tu caminante estelar. Deja que el viento te lleve allí donde has de estar. Donde has de caminar. Deja que el viento guíe tus pasos. Entrégate al flujo y a la belleza. Y permite que el viento te impulse. Y te lleve a tierra fértil. Donde has de germinar. Donde has de florecer. Y dar los frutos que la tierra necesita. Brisa fresca en la piel de gallina del alma. Y te lleve a tierra. Y dar los frutos que la tierra ya no le hagan. Y te lleve a tierra. Y te lleve a tierra. Y te lleve a tierra.